¿Qué pasa con la mesa directiva? Ok. ¿Qué pasa con la mesa directiva? Yo mandé el justificante médico que tienen ahí en el Congreso y pedimos una copia y con mucho gusto, yo no tengo problema en que lo publique. Quiero ser muy honesta porque además el asunto de un trasplante es algo difícil, ¿no? Y yo al principio que sacaron la nota, pues yo quise mantenerme callada y que fue el Congreso el que diera la cara y que dijera por qué las inestencias. Entonces, ahorita nada más te voy a platicar algunas de las leyes que saqué en el primer periodo, que fue, por ejemplo, la ley de justicia para adolescentes, la ley de bebidas adulteradas, la adopción plena por la simple. No, saqué mucho, o sea, de verdad no tengo aquí la información porque de verdad te estoy hablando así bien de lo que me acuerdo, pero saqué muchísimas, muchísimas, muchísimas leyes que estaban en la comisión y que eran de urgente resolución. Y yo la verdad, todo el mundo me conoce, digo, aquí en Guadalajara y allá en el DF y el coordinador y mis compañeros diputados saben que yo solamente llevo a trabajar. Yo después de que aprobamos en el pleno la ley de amparo, yo hablé con mi coordinador y me autorizaron de la mesa de pleno, por la mesa directiva, el ausentarme porque fui sometida a una operación quirúrgica, que de hecho está publicada en mis redes sociales, yo publiqué porque cuando reporte índigo saqué que ya había faltado y que era la más altita, pues yo digo, yo en mis redes sociales y dije, porque había faltado, y fue por una operación quirúrgica y yo tenía meses de permiso por parte de la mesa directiva para ausentarme, pero al mes, una semana, es decir, en la semana de Pascua, yo ya estaba integrada trabajando en la Cámara de Diputados presidiendo la Comisión del Trabajo. Fue un mes, creo que fue un mes, una semana, te digo, tenía permiso faltar tres meses, pero porque fue una operación delicada, afortunadamente todo salió muy bien, pero yo asistí a la Cámara al mes, una semana, y están, de hecho tengo las, o sea, por la mesa directiva, en la mesa directiva hay unas, unas ropas, te voy a entregar, no sé si ya te las entregaron, donde tengo justificada la sinasistencia, por la enfermedad y porque todos los papeles yo los llevé a la Cámara, pero la verdad es que cuando es un trasplante, yo no sé si va a ser un mes o seis meses o un año, ¿no? Finalmente, pues yo tuve que dejar la Comisión de Justicia, que me encantó, saqué la ley de amparo, pero es una comisión donde llegan asuntos muy importantes para el país y no podía ser irresponsable, y venirme a trasplantar y no saber si en tres, seis meses o un año iba a estar lista para regresar a trabajar.